El tío Luis lo volvió a hacer, su casa ubicada en el barrio de San Jacinto de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra adornada con elementos alusivos a la temporada navideña. Adorné mi casa con varios personajes navideños, aquí tenemos por ejemplo al Grinch, tenemos aquí regalos, muchas luces, puse demasiadas luces de navidad este año, tengo por allá al Santa Claus, el árbol de navidad. Luis Enrique o el tío Luis es la persona que se encuentra detrás de toda esta decoración y abrirá su casa del 15 al 25 de diciembre para que la ciudadanía pueda ir a tomarse la foto. Los primeros mil niños y niñas que lleguen recibirán dulces. Y estoy invitando a todas las personas a que vengan a tomarse la foto con el Grinch en este set navideño y voy a abrir las puertas el día viernes 15 a partir del 15 de diciembre y voy a dar dulces a todos los niños, pero a los primeros mil niños, voy a dar mil bolsas de dulces. El Grinch, Santa Claus y demás elementos son los que adornan esta casa, además de las más de 8 mil luces e inflables que dan el toque de ceplino a esta casa que se encuentra en el centro de la capital chiapaneca. El año pasado decoré también mi casa para navidad, me gustó mucho cómo quedó, entonces ya este año le invertí un poquito más, tuve más planeación, más tiempo y por eso estoy haciendo la invitación a toda la ciudadanía a que venga a disfrutarlo. Invertí ahorita como unos, no mucho, como 55 mil pesos aproximadamente, que es todo lo que me costó entre todas las luces y algunos adornos navideños, sobre todo por ejemplo el árbol de navidad. Después del éxito obtenido con su casa de Halloween, este hogar estará abierto hasta Navidad y la entrada es completamente gratuita para toda la ciudadanía chiapaneca. Se encuentra en la Cuarta Oriente, entre Tercera y Cuarta Norte en Tuxtla Gutiérrez. En la temporada, lo que fue lo de Halloween, que la verdad me gustó como todo el evento, la gente se fue muy contenta, también el evento era gratuito y la gente donaba voluntariamente lo que uno quería y este año para la Navidad es totalmente gratuito, es vengan nada más a disfrutar, vengan por sus dulces y a tomarse la foto. Para alertar Chiapas, Erick Chanomi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!